Música Plasmar en una fotografía el talento, creatividad y sensibilidad del artesano popular no es tarea fácil, por lo cual quienes lo lograron fueron galardonados con el premio de fotografía artesanía mexiquense. Realmente fue disfrazar a mi amigo de viejo de corpus, buscar algunas locaciones dentro de Temazcalcingo que fueran representativas para nosotros y pues este es el resultado. Este concurso, en su tercera edición dedicada a la actividad artesanal en el Estado de México, reunió 383 trabajos de 78 fotógrafos locales y nacionales, de los cuales fueron seleccionados 6 ganadores, 3 en la categoría profesional y 3 en la amateur. No soy mexiquense, soy tamaulipeco, pero viví aquí un tiempo, unos 6 meses aproximadamente y me dediqué a hacer este proyecto documental de los artesanos mexiquenses. En la tienda Casa del Artesano ubicada en Toluca, las secretarias de Turismo y Educación en el Estado de México, Rosalinda Benítez y Ana Lili Herrera, respectivamente, así como la directora de Fonart, Eliana Romero, fueron las encargadas de entregar los reconocimientos a los ganadores. Nos sentimos muy orgullosos en que sus obras pues vayan a inmortalizar las artesanías mexiquenses de las que estamos profundamente enamorados. Es maravilloso poder contar con estos materiales, ver la artesanía desde otro punto de vista, ahora uno la puede no tocar, pero la vea a lo mejor al detalle que de otra forma uno no lo podría ver. ¿Y cuáles fueron los más retratados? Árboles de la vida, lazas y jarras de cerámica, máscaras de viejo de corpus, muñecas más aguas, juguetes de madera y artesanías de barro. Y porque la fotografía es una herramienta invaluable para preservar la belleza de momentos casi siempre irrepetibles, las gráficas ganadoras permanecen exhibidas en cazar para deleite de los amantes del arte popular. Informo para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez. ¡Gracias!